Bueno, encontramos con Román Nalla. Buenas noches, Román, presidente de Comparsa Marabú. Bueno, Román, te quería preguntar sobre tu análisis final, ¿no?, de lo que fueron los carnavales de 2014, en lo que haya tu comparsa, ¿no? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a la audiencia. Bueno, la verdad que un balance positivo, ¿no es cierto?, en lo particular, de Comparsa Marabú, por nuestro desfile. La verdad que muy contentos, más que nada, por la repercusión que hemos tenido en las cuatro noches de carnaval, donde, bueno, nuestro público nos ha aplaudido y se ha divertido con nuestro show, ¿no es cierto?, que yo creo que esa es la mayor satisfacción que tiene el comparsero, que tiene el dirigente de una comparsa, el ver a su propio pueblo, a su propio público, ¿no es cierto?, disfrutar del desfile, ¿no es cierto? Así que, en ese sentido, un balance positivo, más allá de que, por supuesto, que contentos porque hemos salido campeones del carnaval, pero, bueno, como te decía, el veredicto más importante, por supuesto, que lo da el público en esas noches de carnaval, y eso ya lo empezamos a sentir desde la primera noche del carnaval, ¿no es cierto? Sí, Román, con respecto a lo que fue el carnaval ahora en general, ¿no?, alcanzando a tomar el 2014, ¿qué, a tu parecer, estuvo bien y qué se volvió a hacer mal y habría que corregir para el año que viene? Bueno, la verdad que todos los años hacemos un esfuerzo muy grande para tratar de salir lo mejor posible, tanto las comparsas como la organización, ¿no es cierto?, pero, bueno, hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar, que tenemos que ir trabajando y construyendo, como, por ejemplo, este año hemos tenido algunos problemas con el sonido, algunos problemitas también con la iluminación, y son todas cosas que, bueno, tenemos que tomar en cuenta, tenerlas bien en cuenta para poder mejorarlas, ¿no es cierto?, para los años venideros, ¿no es cierto?, así que son todas cosas que hay que mejorar, que a lo mejor un año sale mejor, otro año, por ahí, como este año, no hemos tenido un buen resultado en eso y no nos tenemos que olvidar, más que nada, y anotar cuáles fueron los inconvenientes y por qué se dieron los inconvenientes este año en esas dos cuestiones específicamente, ¿no? Sí, Román, decime con respecto a los números de Comparsa Maragú, ¿cómo cerró su año 2014, digamos, con deuda, libre, cómo quedaron? Sí, Comparsa Maragú, en realidad todavía estamos pagando algunas cosas, por suerte, tengo que decir que ya son ínfimas las cositas que tenemos que terminar de pagar, que calculo yo que ya la semana que viene la terminamos de pagar, pero nosotros seguimos trabajando, tenemos en marcha el bono de contribución de este Chivro Leónix, que vamos a sortearlo ahora el 6 de abril, así que la sede sigue abierta, la sede de Comparsa Maragú, la comisión directiva sigue, seguimos con reuniones semanales, todos los viernes a las 21 horas como siempre, así que para nosotros no ha terminado, digamos, es un ritmo de trabajo, en el cual seguimos, ¿no es cierto?, para poder cumplimentar con todas las exigencias de nuestra institución, ¿no? Así que, bueno, además de eso hemos tenido también un desfile el fin de semana pasado en la Ciudad de Puerto Rico, comisiones, este fin de semana también tenemos una presentación en un boliche abilable, así que Comparsa Maragú sigue trabajando tanto en lo artístico como en su trabajo de recaudación de dinero y demás cuestiones, así que también vamos a tener que ir decidiendo la semana que viene, creo que ya tenemos reunión con el diseñador del año 2015, ¿no?, 2014-2015, para ir también viendo, ya hay una propuesta de enredo, digamos, de tema representada, así que también esas cosas se van a ir tratando, además, por supuesto, de toda la cuestión financiera de la que hablás, de los balances que se están realizando, ¿no es cierto?, para culminar con el cierre de esta gestión, ¿no es cierto?, que es una gestión de dos carnavales, así que yo creo que ya ha terminado nuestro sorteo, que es el 6 de abril, unos días más, nosotros ya vamos a tener terminados los balances de Comparsa Maragú, y además también una convocatoria de asamblea, ¿no es cierto?, ahora en el mes de mayo, como dicta nuestro estatuto, ¿no es cierto?, ya para convocar a asamblea, a los socios, y a todas aquellas personas que quieran también conformar un equipo de trabajo y presentarse a las elecciones, ¿no? Sí, Román, un número aproximado de lo que invirtió Maragú para presentarse en este carnaval. Y va a rondar los 600.000 pesos seguramente la inversión y el gasto que hemos tenido, ¿no es cierto?, eso incluye, bueno, no solo las inversiones en los distintos rubros, sino también todos los gastos de logística y todos los gastos de mano de obra y trabajo que Comparsa Maragú ha dado, ¿no es cierto?, a los distintos artistas y a las distintas personas que han trabajado en nuestro carnaval y en nuestra comparsa. Este va a rondar aproximadamente los 600.000 pesos, tenemos estimado, así que bueno. De esos 600.000 pesos, Román, ¿cuánto puso la organización? Nosotros por el concepto de adelanto, digamos, por las entradas, hemos recibido 300.000 pesos aproximadamente, un monto, peso más, peso menos, más o menos eso es lo que hemos recibido, digamos, ¿no? Así que lo restante lo hemos juntado nosotros en los meses de trabajo que tenemos. También recordemos a la gente que esta comisión tiene 14 meses de trabajo y dos carnavales, ¿no? Así que las inversiones que se han hecho en estos dos periodos, en 14 meses, digamos, yo creo que superan al millón de pesos ampliamente, así que es una cifra considerable y que la gente tiene que tener en cuenta porque en 14 meses invertir y gastar en realidad, ¿no? Porque es inversión y gasto también más de un millón de pesos en la comparsa, es un monto interesante, ¿no es cierto? Hemos recibido en su momento, le hemos dado una comparsa a la cual le faltaban muchísimas cosas, no teníamos reflectores, no teníamos carros, dos carros tuvimos que ser de nuevo, no teníamos cables, muy pocas plumas y bueno, con el trabajo y con todos los meses, con la ayuda de la gente, por supuesto, hemos podido invertir, ¿no es cierto?, como se ha visto en este carnaval. La última, Román, y la pregunta que se hace, o que le hago a muchos marabuceros, ¿no?, en realidad que son fanáticos, ¿se festeja igual un título ganado? Porque se sabe que por ahí se descortó puntos a la rival de siempre, a Fonfón, ¿no?, por distintos problemas que tuvieron, ¿se festeja igual a Marabú o a No? Y no importa si se descontaron puntos, si el jurado le dio una hora en algunos rubros a Marabú, o te genera un compromiso mayor para el año que viene para decir, bueno, estuvimos ahí, capaz que hubiésemos perdido por el tema de puntos, pero... No, no porque en realidad nosotros los puntos, si no hubiese habido descuentos, con Parza Marabú salía campeona también, con Parza Marabú... Ah, está bueno que aclare porque decían que no, que no era así, ¿no? Sí, hay tipo una contrainformación en ese sentido, en realidad con Parza Marabú ha ganado ampliamente en el rubro con Parza, ha ganado ampliamente en lo que hace a Reina, a Bastonera, a Embajadora, que son todos ítems que llevan puntos aparte para campeonato, ¿no es cierto? Hemos perdido en carros y carrozas, así que por más que no se hayan descontado puntos, y es que no se descontaban puntos, con Parza Marabú tenía la suficiente cantidad de puntaje en todas las planillas de los jurados como para salir campeona. Igualmente, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando, los autodomeños y los organizadores, a que es todo parte de la competencia, ¿no es cierto? Porque cada comparsa tiene un equipo de logística, un equipo de trabajo, de coordinación, de desfile, que es importantísimo. Por suerte, hoy en día, el espectador, el que paga una entrada a carnaval, está sabiendo que la comparsa tiene que ser muy responsable en su presentación, ¿no es cierto? Porque al descontarnos puntos también, por atrasos, nos estamos exigiendo a presentar en tiempo y forma un espectáculo y que el espectador no quede, como años anteriores, horas a veces, con baches esperando las presentaciones de la comparsa. El año pasado, con Parza Marabú, se le ha descontado más del 20% de los puntos, el 20% porque eran más de 20 minutos de retraso, los cuales nos habían influido en nuestro campeonato. Este año, a nosotros nos alcanzaban los puntos necesarios, como para salir campeones, sin descuento inclusive, pero es importante saber que hoy en día, por lo menos, con Parza Marabú, con su comisión y su equipo de trabajo, se toma toda la logística y las presentaciones a tiempo como una competencia, como tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante porque yo creo que hemos dado un salto muy importante en nuestro carnaval, sabiendo que la gente sabe que una comparsa termina de desfilar y tiene 7 minutos de reloj automáticamente para que comience la otra comparsa. Al no darse esto, ya entra a correr en descuentos de dinero y de punto. Así que, está muy bien, muy bien, es un gran avance que hemos tenido y además está a la vista de todo el mundo, ¿no es cierto? Que es un carnaval que a las 4 de la mañana está terminando, ¿no? Claro, porque todo un año de trabajo se puede perder en una noche de una mala organización, echar a perder el trabajo que realizó toda la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Es como en toda competencia, el Río de Janeiro es igual, digamos, hay una exigencia del espectáculo, de que los equipos de logística y los equipos de trabajo, de ayuda de trabajo en el desfile, sean parte de la competencia, sean parte importantísima de nuestra comparsa y de nuestro espectáculo. Así que eso es muy importante. Igualmente, cabe la aclaración de que a comparsa Maragú, por más que no se hayan descontado puntos, le alcanzaban los puntos para salir campeón, ¿no?